¿Qué son las flores de hielo que aparecieron en la Antártida? El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer imágenes de lo que parece ser un campo de flores congeladas en la Antártida, como estamos viendo en las imágenes. El fenómeno se registró el jueves de la semana pasada en la base San Martín. Las autoridades explicaron que, en rigor, se trata de un fenómeno que se produce por la evaporación del agua. Este fenómeno ocurre cuando se originan pequeñas fisuras en el hielo marino, por las cuales se evapora el agua que se congela rápidamente al encontrarse con aire muy frío, detallaron los expertos del Servicio Meteorológico Nacional en su cuenta de Twitter. Asimismo, detallaron que se deben producir determinadas condiciones para que ocurra este fenómeno. Para que el agua cambie de estado de vapor a sólido, se requiere también viento escaso y sal dentro del hielo poroso, que es lo que desencadenará el proceso de cristalización para crear esa especie de jardín congelado. Si les gustó el video, comenten, suscríbanse, ponganle me gusta y acuérdense de apoyar al periodismo de las redes sociales. Gracias a todos.